Ian Long, de 29 años de edad, vivía en el área en la que se encuentra este restaurante bar. Era un veterano de la infantería de Marina, al parecer se cree que sufría síndrome de estrés postraumático y compró el arma, una pistola calibre 45, recientemente lo compró de manera legal. Hasta el momento no hay información sobre el móvil. Se sabe que él llegó a este lugar a bordo de un vehículo, una camioneta de color negro, la cual al parecer pertenece a su madre y la tomó sin que ella supiera que había tomado este vehículo. Vamos ahora a enlazarnos con Víctor Hugo Rodríguez, quien tiene también más información respecto a este más reciente tiroteo. Víctor Hugo, adelante. Efectivamente, Paulina, uno como padre no se quiere imaginar de pronto toda la angustia que se estaba viviendo en esos momentos en ese centro nocturno y justo nosotros nos encontramos a unas cuantas millas de ese centro nocturno Borderline. Estamos en el hospital Los Robles. Ahí este hospital está resguardado y hemos visto entrar a los alguaciles que se encuentran a cargo de esta investigación, a los alguaciles del condado Ventura. Uno de los alguaciles indicó que por lo menos hay 18 heridos. No quiso dar a conocer la identidad de estas personas que se encuentran en estos momentos en este hospital, pero indicó que era tanta la angustia que se estaba viviendo dentro de ese establecimiento que algunos de los jóvenes no esperaron a las ambulancias, sino que utilizaron sus autos particulares para trasladar a sus amiguitos a varios hospitales que se encuentran en la zona, incluyendo este de Los Robles. También aquí se encuentra el sargento que fue asesinado dentro de Borderline y en unas cuantas horas se va a llevar a cabo también una procesión para honrar la memoria del sargento a quien le sobrevive un hijo. Y bueno, pues esta es la situación que se está viviendo en estos momentos. También nos dijeron que en la madrugada estaban llegando varios padres tratando de preguntar si sus hijos se encontraban aquí. Algunos los pudieron rastrear a través del iPhone. Se dieron cuenta que ellos estaban en el establecimiento. Al momento que ocurrió este trágico acontecimiento, de inmediato se dirigieron a los hospitales con la esperanza de poderlos haber encontrado vivos. No se sabe nada, pero lo que sí podemos ver tan solo aquí, que ya nos han pedido que nos alejáramos del hospital. Hay bastante seguridad en cada entrada. Los alguaciles están entrando y saliendo del hospital y nosotros, por supuesto, los vamos a mantener al tanto de todo lo que ocurra desde aquí, desde Dauce Nox. Yo soy Víctor Hugo Rodríguez con esta información. Regreso contigo, Paulina. Gracias, Víctor Hugo. Y esta información está siendo actualizada constantemente. En un inicio se hablaba entre 10 y 12 personas lesionadas. Posteriormente se habló de 18, luego de 22. Ahora la cifra confirmada por el alguacil en la más reciente conferencia de prensa es de 28 personas heridas. Respecto al número de muertos, son 12 personas muertos, 13 si es que sumamos a la atacante. Y dentro de estos 13 también se encuentra un sargento que fue quien llegó a este lugar, se encontraba fuera de este lugar trabajando, custodiando este lugar. Se dijo en esta conferencia de prensa que no se encontraba armado. Se encontraba hablando con su esposa por teléfono como lo hacía todos los días y fue cuando empezó a escuchar los disparos que ingresó a este lugar. Enfrentó al atacante, a Ian Long, y fue entonces que este le disparó. Cuando la situación se calmó, llegaron los primeros auxilios y algunos heridos fueron atendidos en el bar donde todo esto ocurrió. Otros, como también informó mi compañero, fueron llevados a diferentes hospitales de la zona. Se habla de tres en los que fueron atendidos. Las autoridades también informaron en esta conferencia de prensa que los trabajos de investigación y de análisis en esta escena del crimen tomarán alrededor de 15 a 20 horas para que puedan estar analizando tanto las autoridades locales como federales, incluida el FBI, esta escena del crimen.